Hola amigos, hola, bienvenido en Sea Plain Samana, es excelente, gracias, estamos súper emocionados por subirnos, ¿usted le tiene miedo a las alturas? No, pero yo no me voy a subir, esto lo cuelga, lo sueltas a la mitad y no pasa nada, tranquilo, yo Mario, siempre tan dulce, vámonos, ¿dónde vamos a subir? No, 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 no bisa. DEÉS DOY MI DICE DE ÉL LAS 10 Y NO ESTÁ NOS MARÍ NI CLARIZA. NO ESTÁ NOS MARÍ NI CLARIZA. YO ESTOY SOLO Y AHORA QUIEN ME BAJA. ¡JOMARI, CLARIZA, BÁJAME DE AQUÍ! ¡Gracias!